¿Qué pasa con el tango? Es muy rápido y por suerte hemos podido hacer un montón de cosas, desde compartir nosotros, viajes, giras, momentos de grupo, recibir gente nueva, la verdad que la pasamos muy bien, así que estamos súper contentos y muy contentos con esta gira que se viene. Otro calambre al despertar, me saca de la casa sin desayunar, si soy un necio y quiero decir que no voy a esperar a mí. Más bien es la constatación de un carácter propio que adoptó Milongas Extremas en función a los conciertos, a estar tocando. Son 10 años, en 10 años dos discos es poco en realidad en material grabado, pero en vivo tenemos un espectáculo que va cambiando mucho, que lo tenemos allornado a teatros o a recitales más en boliches nocturnos. Y vamos cambiando un poco en función a eso. Entonces creo en este segundo disco, si bien con nuestras composiciones tratamos de mantener el mismo carácter, es como que versionamos nuestras composiciones. Entonces es quizás algo como la exacerbación de ese carácter de lo que es Milongas Extremas para con un disco. Esperamos que para el tercero siga yendo hacia ese lugar que todavía no sabemos que es, pero que va mutando hacia lo que nos hace sentir cómodos en realidad, tocando en vivo. Esperar a verte, ladrar y partir, y si no llegamos a un acuerdo, olvidemos la razón, podemos tener un deseo. Bueno, nos gusta mucho tocar, nos gusta enfrentarnos a distintos escenarios, a distintos públicos también. Nos pasa algo que está bueno, que en ese gusto que tenemos y en esa búsqueda, nos pasa que el público que hemos cultivado es bien variado. Hay gente de todas las edades, de verdad, siempre es mezclado. Y eso también depende del escenario donde acontezca el show. Entonces, poder viajar, por ejemplo, es algo que nos gusta mucho. Además, somos un grupo que nos conocemos hace muchos años y las giras son oportunidades para seguir conociéndonos y seguir trabajando y acercarnos más y crecer como grupo. Así que, nada, seguir tocando y que la gente nos acompañe también y pueda disfrutar con nosotros. Bueno, una mezcla de cosas. Sí, 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 sí. Es algo que a nosotros, las primeras devoluciones que teníamos de lo que pasaba, que lo sigue siendo hasta el día de hoy, es que la gente nos dice, cómo se divierten. Y en realidad, nosotros realmente la pasamos muy bien tocando en vivo y es lo que nos gusta hacer. Nos gusta transmitir las canciones que nos gustan. Por eso, en un momento, fue solo las composiciones de Extremo Duro. Después se fueron sumando el resto del material. Y nosotros hacemos lo que hacemos convencidos y lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto y con mucha pasión. Y eso se transmite en vivo. Nosotros lo sentimos mucho lo que hacemos, lo vivimos y lo exponemos. Por eso, uno de los espectáculos en vivo que grabamos en un momento, se llama Lo Eléctrico del Sentimiento. Y tiene un poco que ver con eso, con la definición de lo que nosotros sentíamos. Que con cuatro guitarras criollas, nosotros sentimos una distorsión adentro de nuestras cabezas mientras estamos tocando. Y eso la gente lo logra empatizar. O sea, la gente logra sentir la batería atrás y cuando vos estás mostrando una canción, la gente se da cuenta que es milonga, pero que es rock. Y que lo que vos decís, lo estás diciendo desde un lugar del rock, aunque sean cuatro guitarras criollas de Concuerda de nylon. Entonces, yo creo que la gente se lleva eso, se lleva energía. Es tremenda banda, para empezar, es un bandún. Y más allá de las composiciones que son increíbles, son artistas. Pero, además, creo que lo que nos pasó también de poder conocerlos un poco y poder ver también cómo hacían su trabajo. Más allá, porque uno escucha música y sigue a artistas y sigue buscando cosas. Pasa algo que cuando podés ver, por lo menos conocer un poquito de la persona, como que ahí te termina de cerrar. Y lo que nos pasó a nosotros fue que cuando vimos cómo trabajaban y pudimos conocerlos un poco, como que ya, bien. Como que terminó de cerrar algo que nos parecía que era así. Claro. Pero, pero el verlos ahí y todos, como que también sentimos que son también un grupo de gente que se preocupa y que se ocupa no solo de su arte, sino de cómo hacer las cosas. Y de cómo trabajar en grupo, de que, no sé, ya cuando pasó eso fue como, ya pasó de ser un referente en lo musical y compositivo a ser como en lo artístico. Claro. Creo que algo que nos pasó que nosotros, si bien conocimos Extremadura, ahora nosotros tenemos 30 años, 31 años, y conocimos Extremadura realmente con 20 años. No menos que eso. Y en realidad Extremadura empezó a tocar antes, o sea, quizá en el 87 yo estaba naciendo y Extremadura ya era algo, por decirlo de una manera. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasó desde la vez que fuimos y vimos la prueba de sonido en el 2014, porque, claro, nosotros nunca habíamos visto Extremadura hasta el 2012 que fue a tocar Uruguay. Entonces, cuando vos ves que no es que es una banda de rock y poniendo la distorsión, me tiro la cerveza en la cara y que son tipos que se ocupan del sonido y que laburan un nivel de perfeccionamiento del sonido, se encargan de que todo esté en orden. Al momento del toque, todo está hermosamente calculado para que suene exquisito. En el toque había un seguridad, poniéndole cinta al vallado. Estaba enfrente porque tenía una parte que era como medio angulosa, y el tipo estaba poniéndole cinta por arriba. Todas esas cosas son nosotros. Es importante. Sí, creo que ni hablar de que a nivel poético el robe es un zarpado y que logra llevar muchas cosas de lo mundano a lo poético de una manera excepcional. Y habla de droga, pero habla de una pareja o hace una reflexión acerca de una relación en base a una situación banal de alguien, uno tirado en la calle o uno que aparca coches. Y eso es muy interesante. Tampoco lo tenemos como el único gran poeta del rock, porque en realidad nosotros venimos de Uruguay y mamamos un montón de otros grupos que quizá acá no llegan tanto, y grandes poetas argentinos también, brasileros y uruguayos. Y no es que todos tenemos un tatuaje extremo duro a la espalda, pero realmente lo tenemos como un gran referente de la poesía. Pero eso, creo que lo que tiene, lo tiene ganado y que esta nueva investigación de ganarse todos estos públicos lo tiene más que merecido. Y todo lo que está pasando con el trabajo nuevo, me imagino que será bien recibido. Claro, aplauso. Me inundo en calor, pero esa voz que me grita tu cara, solo me pide entenderlo. Sí, sí, estamos componiendo, estamos siempre arrimando temas nuevos, y también, bueno, tratando de sembrar y regar la semilla acá en España. Regar sería porque ya vinimos una vez, insistiendo en los lugares que nos gusta y donde sabemos que hay gente que nos quiere ver, porque nos gusta mucho tocar y compartir eso, pero sí, para el año que viene seguramente ya vamos a empezar a trabajar en otro material discográfico. Sí, creo que la situación que tenemos es que al ser los cuatro guitarristas y los cuatro cantamos, los cuatro componemos, y es muy importante para esta formación que es pareja, como quien dice, el consenso permanente. Entonces, si bien nosotros estamos laburando hace mucho tiempo, tratamos de mantener el consenso de lo global, de lo que queremos, más o menos conversado entre nosotros. Eso implica que nos tiene sin un apuro urgente, pero sabemos que es inminente también, y vamos hacia ese lugar, pero siempre en función a avanzar todos juntos como grupo y hacia dónde queremos ir, y todo ese laburo lleva un montón de tiempo juntos y de generar y de poder tener tiempo para crear todos. Entonces, eso igual seguramente está al caer, como quien dice. Bueno, acá Francisco y Santiago de Milongas Extremas, queremos dejarles un saludo, aquí se toca otra, a ver si nos piden otra en Segovia. Ojalá que sí, vamos a ir a tocar ahí. Milongas Extremas, vamos arriba, los invitamos a todos a que escuchen los discos de las Milongas. Vamos arriba. Milongas Extremas